7 síntomas que alertan cuando tus riñones comienzan a fallar. Los dolores recurrentes en la zona de los riñones pueden deberse a un problema con estos órganos. Cuando tus riñones comienzan a fallar, es posible que experimentemos ciertos síntomas, como dolor en la zona baja de la espalda, por ejemplo. A lo largo del día, los riñones pueden procesar hasta 190 litros de sangre. Tras un proceso de filtración, permiten expulsar a través de la orina alrededor de 2 litros de agua y residuos. Además, dado que participan en el control de la presión arterial y la segregación de algunas hormonas, no cabe duda de que son determinantes para el bienestar. Si te gusta cuidar tu salud y la de tu familia, dale me gusta a este video, suscríbete a este canal y toca la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Bienvenidos a esta nueva edición en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. La principal función de los riñones es la de eliminar las toxinas del cuerpo a través de la orina, así que podemos considerarlos una especie de recolector de basura para el cuerpo. Si los riñones no funcionan correctamente, esas toxinas desagradables permanecen en el cuerpo y en la sangre. Debido a esto, es esencial atender de forma oportuna cualquier señal de anomalía, ya que un fallo puede conducir al desarrollo de problemas crónicos. A continuación, te diremos 7 síntomas que puedes experimentar cuando tus riñones empiezan a fallar. Así que muestra un poco de respeto a esos órganos en forma de frigol, mirando este video hasta el final. De esta manera sabrás si tus riñones están sanos. Además, te diremos un remedio muy efectivo para las piedras y otros problemas en los riñones. Presta toda tu atención y toma notas. Número 1 Descontrol en los hábitos de la orina Los descontroles en los hábitos de orina son señales que se deben tener en cuenta como posible fallo del sistema renal. Aumentar el número de veces en ir al baño, o bien reducirla sin razón aparente, indica que puede haber alguna normalidad en la función de los riñones. Número 2 Retención de líquidos e inflamación Uno de los signos iniciales son los descontroles en los procesos inflamatorios del cuerpo que, por lo general, se acompañan con retención de líquidos. Estos síntomas son el resultado de las dificultades que tienen los riñones para filtrar los desechos y producir orina, lo que hace que se queden en los tejidos. Consulta a tu médico si notas una inflamación inusual en rostro, manos, piernas, abdomen, pies y tobillos. Número 3 Cambios notorios en la orina La textura, el color y el olor de la orina pueden ser pistas de que tus riñones comienzan a fallar o están teniendo dificultades para cumplir sus tareas por alguna razón. Percibir cambios notorios como una coloración más amarillenta de lo normal debe ser una señal de alerta de infecciones o problemas crónicos. También es necesario consultar si arde al orinar, la orina es espumosa, hay manchas de sangre en la orina, el olor es demasiado fuerte o desagradable. Número 4 Dolor en la espalda, el vientre o los costados Un dolor recurrente en la zona lumbar o uno de los costados del cuerpo puede ser señal de que tus riñones comienzan a fallar o mejor dicho, que hay dificultades en el sistema renal. Los pacientes con este tipo de enfermedades manifiestan sentir ese tipo de dolor debido a la inflamación que generan. Si bien puede tratarse de un debilitamiento de los músculos, no hay que descartar la posibilidad de que se deba a un problema en estos órganos. Número 5 Erupciones cutáneas Si bien las erupciones cutáneas pueden aparecer por múltiples factores, un mal funcionamiento de los riñones podría explicar su presencia. Las toxinas que no son filtradas por estos órganos se quedan en el torrente sanguíneo y, tras ser transportadas, alteran la producción normal de aceites de la piel. Como consecuencia, la piel puede tener brotes casi siempre acompañados con una molesta sensación de picor e irritación. Número 6 Sensación de fatiga Cuando tus riñones comienzan a fallar en sus funciones, es común que los pacientes presentan sensación de fatiga. Esto se debe a la disminución de la producción de una hormona conocida como eritropoyetina, sustancia que es responsable de intervenir en la creación de glóbulos rojos en la sangre para un óptimo transporte del oxígeno y nutrientes. Su descontrol puede conducir a cuadros de anemia crónica, además de mareos y problemas de concentración. Número 7 Presión arterial alta Los pacientes diagnosticados con insuficiencia renal deben chequear regularmente su tensión arterial, ya que ésta puede sufrir alteraciones. Las funciones que desempeñan estos órganos ayudan a mantener en equilibrio los niveles de potasio y sodio, dos minerales claves para mantener la presión estable. Estos también mantienen bajo control los fluidos del organismo, a la vez que evitan la inflamación de los tejidos y las arterias. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la hipertensión puede tener su origen en un problema conocido como estenosis de la arteria renal, el cual genera una obstrucción parcial de la arteria que transporta la sangre a los riñones. Si consideras que estás experimentando los síntomas mencionados y otras molestias que han afectado tu día a día, lo más recomendable es que consultes con tu médico cuanto antes. Ten en cuenta que muchos de los problemas renales se pueden corregir si se detectan a tiempo. Pasemos de inmediato a conocer el remedio que te ayudará con los problemas en los riñones. Jugo de limón Puedes añadir limones recién exprimidos al agua tan a menudo como quieras. El limón contiene citrato, que es una sustancia química que evita la formación de piedras de calcio. El citrato también puede romper piedras pequeñas, lo que permite que sean expulsadas fácilmente. Se necesitaría una gran cantidad de limones para producir un efecto significativo, pero algunos pueden ayudar un poco. El jugo de limón tiene muchos otros beneficios para la salud. Por ejemplo, ayuda a inhibir el crecimiento de bacterias y aporta vitamina C. Atiende de inmediato cualquier señal de alerta y procura adoptar hábitos saludables que disminuyen el riesgo de desarrollar enfermedades. ¿Alguna vez has tenido alguno de estos síntomas? De ser así, cuéntanos cómo los has tratado. Compártelo en la sección de comentarios a continuación. Dale un me gusta a este video y envíaselo a tus amigos y familiares. Ellos deberían saber también cómo cuidar sus riñones. Además, presiona el botón suscribirse para unirte a nosotros en Documentales Universales Sin Límites. Soy Fabiola Rodríguez, nos vemos en nuestro próximo video.